¡Éxito! 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 Amores, ¿cómo lo queremos? ¡Maribius y producciones! ¡Maribius y producciones! Levanta de esa bandita, todo el mundo, la mujer es sordera, arriba la soltera, levantando la bandita. Vámonos, sordera, con la mano para arriba, toda la soltera, levanta de esa bandita. Vámonos para arriba, la soltera, qué bonito, qué bonito, qué bonito, cómo baila, cómo bonza, la soltera por aquí. Y soltera por allá, soltera por atrás, levantando la bandita, váyanla así. ¡Eso, eso, eso! ¡Bravo! Y nos vamos a Cajamarca. ¡Sí, señor! Chotas, el de Pino. ¡Los! Allá vamos Santa Cruz. Nos vamos a Zucumena, Pacheque, centro de espectáculo. A centro de espectáculo complejo, 100. Para la etiqueta de Juan Amor. Fernando Casillo. ¿Dónde están los hombres más alegres? La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Los que hoy se chupan la plata, levanten esa mano. Para mi gente de Guarmada, la gente de Sanas, porrope, con cariño. Zapatías y Rú. Y levanta la gente más alegre con la mano arriba. Levanten esa mano arriba, 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 todo el mundo. ¡Socanos, Perú! ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Y Rufallo! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Resa, hermano! ¡Resa, Cruz! ¡Salud contigo, mi hermano! ¡Siguelar, siguelar! Y seguimos recorriendo el Perú en el vecino Oye, Luis de la Cruz ¿A dónde vas, negralita? ¿A dónde vas, corazón? ¿A dónde vas, negralita? ¿A dónde vas, corazón? Dejándole despedazado a este pobre amor Dejándole despedazado a este pobre amor Mi corazón sofre y llora porque te vas de mi lado Mi corazón sofre y llora porque te vas de mi lado Depreciando mi cariño porque tienes otro amor Depreciando mi cariño porque tienes otro amor Echa, 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 lorre Para el chilear, comar, reja, el Para el chudefans Besitos sensuales, besitos lovers Y esa para la paola de cajamal Y las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Oye Luis, firme de lleno Y los pirámides Y el gabarra, piti Fiquete de morro, pechiclayo Convenciones, bello ¿A dónde vas, linda linda, a dónde vas el corazón? ¿A dónde vas, linda linda, a dónde vas el corazón? Dejándote, empedazado a este pobre amor Dejándote, empedazado a este pobre amor Mi corazón no brillo, no porque te vas de mi lado Depreciando mi cariño, no porque te vas de mi lado Depreciando mi cariño, porque tienes otro amor Depreciando mi cariño, porque tienes otro amor Depreciando mi cariño, porque tienes otro amor Y las palmas hacia arriba Todo el mundo está fanido Como suena, como suena, como suena Eleva pa' la mano, arriba Esa manita pa' el futuro Y hombres y mujeres con la mano Con la mano para arriba 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 Esta manita con el mundo la gente de Lima Báíralo Así Esto es de hoy Para los chicos del club de fan Distintos corazones, un solo sentimiento, vestido sensual Para mi gente linda de Gagua Díselo Para mi gente de Jaén ¡Allá vamos! ¡Salud, salud hombre! ¡Vamos a Huermaca! ¡Vamos a Olmos! ¡Y me voy para Huermaca! ¡Allá vamos! ¡Y nos vamos a Frías! ¡Mari Music Producciones! Una guitarra y te ven Y también una bobita Una guitarra y te ven Y también una bobita Comilita con Madrid Nos vamos a festejar Comilita con Madrid Nos vamos a festejar Lo vamos a festejar ¡Mari! ¡Mari Music Producciones! ¡Mari Music Producciones! ¡Mari Music Producciones! La Sandina con Maral Basta fechicha de Coral La Sandina con Maral Basta fechicha de Coral ¡Mari Music Producciones! 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 ¡Mari Music Producciones!